Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Es tú! ¡Es tú! ¡Aquí la subida la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a la vez te va a ir. ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡A dónde llega la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llega más la aguanta en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! no vea a sevilla y al último que cuando ya salió la bien de reglas estamos llorando me cobró el tío la página y ya no fui más me fui andando con los amarillos hasta hoy me mandó por la noche había bajado el agua y por la mañana había subido en el barco en el petróleo en el prestigio en el petril en sí y ya no trabe más la cocina ya aburrí sin la cocina no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 caras pues viste lo que me llevé yo para sevilla y ya aburrecí la playa es mucho raro ya está de sugo no es para tanto vio así yo no quiero arroz de sugo yo no quiero arroz ni en chino vamos hay 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 Gracias por ver el video.